¡Miren quienes nos vinieron a visitar! Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, perdimos los guantes, nos vas a castigar ¡Miau! ¿Qué? Gatitos traviesos perdieron sus guantes, no comerán más Bye ¡Miau, miau, 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 comeremos Bye ¡Miau, miau! Yo tampoco, ¿eh? Pero mira, eso lo merece Tres gatitos hallaron sus guantes y dejaron de llorar Oh mamita, los guantes hallamos, no nos vas a castigar ¡Miren eso! Hallaron sus guantes, gatitos traviesos, ya comeremos pie Bien, 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 si comeremos pie ¡Mmm, pie de banana! ¡Gatitos buenos! ¡Mi favorito! ¡Ja, ja, 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 ja Los tres gatitos usaron sus guantes y comieron todo el pie Oh, mamita, ensuciamos los guantes, nos vas a castigar ¿Qué? Ensuciaron sus guantes, gatitos traviesos Los queríamos usar Miau, 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 miau Los tienen que lavar Los tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh, mamita, los lavamos, los lavamos, los pusimos a secar ¿Qué es eso? ¿Qué? Lavaron sus guantes, gatitos bonitos pueden irse a jugar Miau, 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 iremos a jugar Ya están mis gatitos listos Ustedes lo son ¿Significa que hay más pay de banana? ¿Qué es eso? ¿Cómo están, pequeños gatitos? Miau, ¿pueden ayudarnos con nuestra tarea, por favor? Miau, necesitamos descubrir cuántos son diez Miau, no sabemos contar Ayudaré, iré a conseguir banana Ay, el niño banana ataca de nuevo Lo divertido es contar Con manzanas lo sabrán Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y a continuar Siete, ocho, nueve, aquí Una más hace diez Perfecto, querida Cuenta, cuenta, cuenta Es fácil de hacer Cuenta, cuenta, cuenta Contar del uno al diez Miau Oiga, contamos las claus también ¿Es por Santa Claus? No, no importa No importa, Lee Divertido es contar Con bananas lo sabrán Ahora sí, me interesa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y a continuar Siete, ocho, nueve, aquí Una banana más Hace diez Cuenta, cuenta, cuenta Es fácil de hacer Cuenta, cuenta, cuenta Contar del uno al diez Sí Miau Ja, ja, sí Y miren, si le añaden otra banana Es, es un once Charly Charly, eso es para otra canción Ok, contar números Aquí vamos Agreguemos Uno más Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Y diez Cuenta, cuenta, cuenta Es fácil de hacer Buen trabajo Cuenta, cuenta, cuenta Contar del uno al diez Cuenta, cuenta, cuenta Contar del uno al diez Maravilloso ¿Qué pasó con Santa Claus? Hola niños Busquemos unas deliciosas verduras Para cenar esta noche Sí Como bananas Charly, las bananas no son vegetales Son frutas Sí, yo quiero chícharos ¿Chícharos? Creí que esos eran bolitas de dulce verde Muchos vegetales son buenos para ti Verbes, caramparitos, rojos Todos te hacen bien Muchos vegetales te vas a divertir ¡Ah, sí! ¡Cómalos! ¡Siempre! ¡Sólo mejor! Todos te hacen bien ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Has probado el brócoli Un árbol verde es O una calabaza ¿Me preparas helado de calabaza? Me gustan los guisantes ¿Y el maíz amarillo en mazor? ¡A mí no! Prefiero frijoles horneados Así les son de comer Muchos vegetales te vas a divertir ¡Cómelos! ¡Siempre! ¡Son lo mejor! Todos te hacen bien ¡Ajá! ¡Labor! Quiero unas coliflores ¡Qué clase de flores sonidas! Se les llama práctica ¡Y nunca te harán gordas! ¡Los vegetales son buenos! ¡Con su vitamina A! ¡Como el camote! ¡Las espinacas! Siempre hay que comer Muchos vegetales Te vas a divertir ¡Se comen! ¡Siempre! ¡Son lo mejor! Todos te hacen bien ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y arriba! ¡Ándale! Pimiento, champiñol, zanahoria ¡Coles de brucelas y papas! ¡Hay tantos tipos de sabores aquí! ¡Y la vida hay que gozar! Muchos vegetales Te vas a divertir ¡Se comen! ¡Siempre! ¡Son lo mejor! Todos te hacen bien Muchos vegetales ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ómenla! ¡Siempre! ¡Son lo mejor! Todos te hacen bien ¡Más frijoles al horno, por favor! ¡Más frijoles al horno, por favor! ¡Yo me pondré a escalar todo! Voy a saltar y oler todas las flores frescas ¡Y yo preparé un delicioso picnic para todos nosotros! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Todos queremos jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Aracha de lluvia! ¡Sí! ¡Me estás distorsionando! Lluvia, lluvia, vuelve acá Nos queremos refrescar Contigo quiero jugar ¡Lluvia, lluvia, vuelve acá! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, quédate aquí Para regar el jardín Nos queremos divertir ¡Lluvia, lluvia, quédate aquí! ¡Me encanta el lodo! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, eres genial! Moja todos al bailar Te queremos escuchar Lluvia, lluvia, eres genial ¡Flash! ¡Flash! ¡Se lo tuvo! ¡Más lluvia, por favor! Lluvia, lluvia, vuelve otra vez Te queremos ver volver Cuánta diversión nos das Lluvia, lluvia, vuelve ya ¡Qué divertido fue eso! ¡Las nubes son buenas! ¡Qué aventura! Creo que huelo problemas ¡Oh! ¡Ya vives! ¡Johnny! ¡Johnny! ¿Y mamá? ¿Comes azúcar? ¡No, no, no! ¿Diciendo mentiras? ¡No, no, no! ¡Abre la boca! ¡Ups! ¡Me atrapaste! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Y mamá? ¿Haciendo travesuras? ¡Oh, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, mamá! ¡Te veo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡No me puedes engañar! ¡Ruby, ruby! ¡Sí, mamá! ¿Pintas paredes? ¡No, mamá! ¡Déjame ver! ¡Sí, mamá! ¡Necesitas azul! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta colorear las paredes con mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Alex, Alex! ¡Sí, mamá! ¿Estás comiendo miel? ¡No, mamá! ¿Estás seguro? ¡Sí, no, mamá! ¡Abre la boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, osito travieso! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta la miel! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son deliciosas!